Para más TV Noticias, nos encontramos siempre en el consulado de El Salvador, en Montreal, en donde nos encontramos en este momento con el director del CECI, el señor Mario Renaud, que ha aportado un cheque en este momento para los damnificados en El Salvador. ¿Qué nos podría decir usted que lo que está haciendo en este momento el CECI no es la primera vez según lo que hemos escuchado? Escuchamos que ya han ayudado más adelante en otras ocasiones. En este momento, ¿cuánto es el monto que se está colaborando hacia El Salvador? Sí, hemos recibido de toda parte de la comunidad de Montreal, de Quebec, hasta más de 300 mil dólares que estamos enviando para la población que están afectadas por los eventos. Una parte de esto que viene del gobierno de Quebec son 50 mil dólares. Y con eso hemos trabajado a asistir a más de 3 mil personas que están afectadas por los eventos. Tenemos una presencia en El Salvador, un proyecto que trabaja en la prevención de la criminalidad. Entonces, hace casi tres años ahora, hemos trabajado con la comunidad comunitaria, en San Salvador, en Alta Vista y alrededores. Entonces, nos han ayudado a hacer el trabajo de asistencia de emergencia a las familias, la población que estaban afectadas. Eso ha incluido distribución de kit de primera emergencia, de agua, de salud. Y ahora, después de la fase de primera emergencia, estamos siguiendo con el trabajo para la prevención de futuros desastros. más organización comunitaria, es un poquito el seguimiento del trabajo de prevención de la criminalidad. Gracias. Como pueden ver, están bien integrados a lo que son las ayudas, no solamente para El Salvador. Hemos podido nosotros ver en las noticias que el CECI participa en muchas actividades de ayuda prácticamente en todas las partes del mundo donde hay una necesidad. Y como ustedes pueden observar, igualmente, él es francés y vean el español que está utilizando con nosotros. Es magnífico. Pero, ¿tienen algún otro proyecto más para el futuro hacia El Salvador? En El Salvador todavía no. Tenemos este proyecto de prevención de la criminalidad. Trabajamos en América Central. Estamos trabajando, por ejemplo, con el Observatorio Centroamericano de Prevención de la Violencia. Tenemos algunos proyectos más en Guatemala que no están lejos de El Salvador. Entonces, para el futuro, el CECI se podría ampliar más el trabajo. El CECI existe desde los años 58 en Montreal. Hemos tenido una presencia más amplia en los años 80 y 90 en las Américas. Pero, en los futuros años, esperamos que podamos ampliar nuestro trabajo. Nuestra misión es de luchar contra la pobreza y la exclusión social. Y nuestro enfoque es de trabajar con las comunidades locales para un desarrollo durable y participativo, equitable. Gracias. Esas son las palabras que ustedes están escuchando de verdaderamente de una organización que sí es humanitaria. Y nosotros, como salvadoreños, igualmente le queremos dar las gracias por esa gran colaboración que ustedes están prestando. Y El Salvador se los agradece de todo corazón. Reportó para más TV Noticias, camarógrafo Jonathan Ramos y su servidor, Mario Ramos.